Miles de agroactivistas nos reunimos todos los años para construir esta ciudad temporal que nos representa y nos entusiasma, que todos los años parece la misma, pero no lo es, porque la historia de Agroactiva ha sido siempre trabajar sobre dos objetivos que a primera vista resultan incompatibles o contradictorios. Por un lado, la búsqueda del permanente cambio persiguiendo la superación, la excelencia y la innovación. Y por el otro, evolucionar sin cambiar nuestra esencia. Cambiar sin cambiar. Sin cambiar nuestros valores. Treinta años de trayectoria sin modificar nuestra esencia. Seguir representando a la comunidad que se identifica con nuestro nombre. Agroactiva es la mayor convocatoria federal del país. En medio de la crisis por los dos años de sequía, el año pasado, en 2023, más de 200.000 personas y más de 850 expositores formaron parte de Agroactiva. ¿Se imaginan lo que vamos a vivir este año? Vamos a armar un alboroto productivo fenomenal en Amstron. Estamos en el Centro Productivo de Argentina, en una locación estratégica para la llegada de nuestro público desde todos los lugares del país y del mundo. En la mejor fecha post cosecha para concretar negocios. Y nos avalan 30 años de trayectoria en los que supimos construir la mayor comunidad de productores agropecuarios de Argentina. Agroactiva va a ser, una vez más, un hito que va a marcar el despegue de las ventas relacionadas con el sector. Porque después de casi tres años muy duros para los productores, finalmente estamos a la puerta de una buena cosecha. Y en junio los vamos a recibir en Agroactiva con las mejores condiciones de financiamiento, promociones y oportunidades de negocios. Las empresas ya se están preparando. Hoy, a dos meses de la exposición, tenemos el 88% de la superficie disponible ocupada. 197.000 metros cuadrados ya tienen nombre, porque nuestros clientes saben que el mejor lugar para vender es donde todos quieren comprar. Y ese lugar es Agroactiva.